Multicapas en PCB Una de las metas del diseño de tarjetas electrónicas es reducir su tamaño. Para ello, se han creado tecnologías para poder poner pistas de cobre en varias capas de la tarjeta. A esto se le llama diseño en multicapa. Puedes crear pistas en diferentes capas de la tarjeta. Dirígete al área de selección y elige una capa interna. Crea una pista en la capa seleccionada para unir dos componentes. Ten en cuenta que para crear la pista en una capa interna tiene que existir un orificio. En los componentes THT no hay problema, pero si tiene componentes SMT, crea una pista en la capa exterior, ya sea Bottom o Top, y después da doble clic para crear un orificio. Después, da clic derecho y selecciona una capa interna en el área de selección. Continúa la pista en la capa seleccionada. Si son dos componentes SMT los que deseas unir, debes generar otro orificio que te regrese a una de las capas exteriores. Debes tener en cuenta que hacer prototipos caseros con esta tecnología es imposible. La solución es solicitar un prototipo a empresas manufactureras.